Muy poderosa oración a San Cipriano, para amansar, dominar y atraer al ser que amas a tu lado. Haz la oración completa, y al final se te darán instrucciones. Comencemos. Oh poderoso San Cipriano, gran mago y protector, en este día y en esta hora te invoco, para que me concedas esto que tanto anhelo. Amor, concédeme tus poderes, para poder dominar el cuerpo, deseo y alma de, di aquí su nombre. Que obtenga, yo el dominio de su propia voluntad, y el control de sus deseos íntimos. Para que cuando despierte su líbido, solo piense en mí, y desee llegar al encuentro inmediato con mi cuerpo. Que no deje de pensar en mí, en ningún momento del día. Que se desborde de pasión por mí, y que con el poder de el látigo divino, le atraigas a mi lado, y le amarres a mí para siempre. Aleja cualquier tentación, que se interponga entre nosotros. Bríndame la calma, para mirarle a los ojos, y endulzar su corazón. Eliminar sus miedos, e inseguridades, que tenga de nosotros, para que nuestro lazo, emocional e íntimo, se fortalezcan. Y éste, no pueda ser roto por nadie. Bendito San Cipriano, concédeme esta plegaria, que hoy vengo a pedirte. Porque yo creo en tu poder, y creo en tu magia. Amén. Comenta la frase, Tu felicidad soy yo. Para finalizar con esta sesión, refuerza con el video que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento, y divulga nuestra palabra. El universo, estará a tu favor. Comenta la frase, Comenta la frase, correcta frase, que teZ ze scab wil,